Desde hace un año y medio, año y medio luchando y andando juntas everywhere, como decimos aquí, ha sido una experiencia muy bonita, gracias por la invitación, pues que les puedo decir, que estoy muy contenta de estar aquí, acabamos de venir de un evento para festejar nuestra patria querida 5 de mayo, con un ambientazo muy bonito, bendito sea Dios, a pesar de que no andábamos viendo las gargantas, pues salió. Las dos también, Delia. Salió precioso, salió hermoso, ya lo subiremos al Facebook cuando sea oportuno, pues platicar de mi vida un poquito, pues es desde que Delia Pessy me descubre hace año y medio para participar en un concurso que se llamaba Mi Sueño es Grabar, la cual pues gané el segundo lugar, bendito sea Dios. Mira, qué bien. Este, de allí pues vinieron otros shows, este, otros eventos, pero lo más fabuloso creo que fue grabar mi primer disco, con cantautores, música, letra inédita totalmente. Sí, ¿y cuándo fue eso? Fue en agosto de 2015, ¿verdad? Agosto de 2015. Agosto de 2015, es correcto. Sí, ¿y cuánto tiempo te llevó para grabar tu disco? Pues en realidad empezamos ya tardecito, después del evento ya en lo que se forma, quiénes son los cantautores que van a participar, los que van a técnicamente darnos sus canciones, ¿verdad? Este, y después hacer planes, yo creo que nos sumó y que nos guste porque no es fácil, no es fácil, este, si es un rompecabezas muy difícil. Yo puedo decir que tengo la ventaja y la bendición de que me tocaron cantautores muy buenos, aquí tengo una que me regaló su canción. Muy generosa, ¿verdad, Delia? Muy generosa. Este, después, pues imagínate, grabando para Aurelio Reyes, perdón. Nos está volviendo la cara aquí, hasta yo, así como... Así como que no nos hemos visto. El señor Aurelio Reyes, saludo, señor, muy pronto escuchará su canción y, por supuesto, el señor Rolando Lájera, prometido deuda, señor, pronto escuchará su canción. Y, pues, hay una cantautora a quien le mando muchos, muchos saludos, que pronto estaremos, estaremos con ella. Será, será ella que tendrá el privilegio de oír sus canciones por primera vez después de grabar el disco, este, la señora María López. Gracias, señora, por su confianza, la queremos mucho. La reina de reina de ella de la Bahía. Nuestro respeto para usted, porque es usted una buenaza. Técnicamente es un canción, no, 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 que yo sé que lo que la vayan a escuchar, ¡guau! Y de todas las que has grabado, ¿cuál es la que más te ha llegado? Pues, creo que esa, este, como guapango, la canción de la señora Aurelio Reyes es una canción guapanguera, es una canción mexicana, este, es una canción que invita a bailar, invita a cantar, este, mariachi de mi tierra, solo. El nombre lo dice todo. El nombre lo dice todo, es una canción que desde que empieza de pe a pa, es una canción fabulosa, digna de una canción mexicana. Y después de ahí, de esas de que pegan al corazón, pues, sería la de María López, que déjame seducirte, con eso lo dice el todo. ¡Ay, ay, ay! Este, es una canción de amor, es una canción de dar gracias, de tener una pareja, es una canción positiva, es una canción que no se le canta a la desgracia, ni nada por el estilo, sino es una canción positiva y hermosa. Y, pues, no se diga de la señora Adelia Pesci, una canción que, que, que habla de todo el amor que se tiene, pero que dice, pues, este, aviéntame al precipicio. Aviéntame, pues, si ya no me quieres, pues, aviéntame. Pues, si ya no me quieres, pues, aviéntame, total, total, pues, no pasa nada. Oye, ¿y no te sabes un cachito? Pues, mira. Para que no nos dejes con las ganas, digo. Este, de la, de la que más, este, son canciones que no quiero ahorita cantar hasta no presentar el disco. Ok. Son canciones que ahorita me, me retengo en cantar hasta no presentar el disco, como de veces. ¿Y una cancioncita tuya? Pues, de las que siempre he cantado, este, cualquier. Para que oigan tu voz, para que oigan esa voz. Este. Y me grites un ajúa o un ajúa. Hay una cancion que, que, digo yo que siempre es mi bandera, es una cancion de, que escuché, la unica vez que la escuché fue con Julia Palma, y se llama Cuando Abras los Ojos. Vamos a escuchar. Ah, ahorita. Cuando Abras los Ojos, ya estaré muy lejos, no guardes la carta que tengo en el burro. No quiero que sea un testigo hiriente de este cruel fracaso, a pesar de nuestro amor. Ni siquiera el beso, que te dejo como a Dios. Abras tus ojos, que yo adoro con pasión. Seguirás dormido, mientras yo me voy. Cuando Abras los Ojos, cuando Abras los Ojos, y me quieras abrazar. Abras los Ojos, que ha quedado en mi lugar. Pero en esas cartas, yo te dejo el corazón. Abras los Ojos, que ha quedado en mi lugar. Y ella pensó que yo estaba en México. Pero yo ya había mirado que ella estaba aquí, en Los Ángeles. Y yo dije, no, aquí en Los Ángeles, rápido llego. Entonces llegué con ella y él me dijo, ¿sabes qué? Me gusta cantar. Y le digo, pues, ¿sabes qué? Viene un concurso. No, todavía ni hablamos de concurso. Fue después del concurso. Pero ella me dijo que tenía su espinita, porque ella cantaba antes, que tenía su espinita de cantar. Entonces, para esto planeamos después. Pues, planeé con otras personas un concurso de canto. Y la invito, y no quería. ¿Fue en qué año? 2015. ¿En 2015? Fue como en enero nos conocimos. En enero. Sí, empezando enero, por ahí en enero. Sí, en enero. Y ella no quería. Y el cuatro. Decía, no, es que, ay, es que no. Yo tengo años que no canto. Le digo, no tienes que. Pues, empezó como que queriendo, ay, no, y empezamos a hacer shows. Cuando ella empezó en el concurso, le dije, Lupe, me sorprendes. ¿Dónde tenías todo eso guardado? Se echó al público y se echó a los jueces en la bolsa. Porque ella es de las personas que cuando está cantando interactúa mucho con el público, me fijo. Sí. Se acerca, canta, les canta, les habla. Se entrega por completo. Sí, creo que una de las cosas que debe de tener uno, independientemente de que sea uno famoso o no. No, a mí, yo no llego ni a la mínima parte de muchos famosos que ya están pasando por situaciones maravillosas, ¿no? Como es la radio, la televisión, los shows cada fin de semana. Si no es que la gente, hubo el evento de mi compañía, quiero decirte que trabajo para Sam's Club, este, número uno en el mundo entero donde está Sam's Club. Bendito sea Dios. Y por ese mismo fuimos festejados. Y me dice un americano, dice, no entiendo lo que tú estás cantando, Guadalupe, pero me hiciste llorar. So, cuando me dijo eso, se me quebró la voz y dije yo, wow. So, hacer llorar a una persona que no entiende nada de lo que estoy cantando, pero que simplemente oír, interactuando mi voz, mis manos. Nos dice que mis manos hablan mucho, este, la manera que me paro, la manera que interpreto. Hacer llorar a una persona, yo lo estaba viendo y yo no lo podía creer porque es una persona que trabaja conmigo, este, y que no entiende nada de español. Y desde entonces, dice, te grabé y escucho, y escucho tu video. Pero antes de esto, mija, lo que yo quiero recargar de Delia, este, cuando yo la conocí, yo estaba en silla de ruedas. Tuve un accidente que me dejó inválida por 90 días. Allí fue donde conocí el valor de la vida, el valor de la amistad, el valor de la gente. Cuando la conozco a ella, ya empezaba yo a caminar con el bastón. Tu bastón, tu bastón, exacto. Este, y bendito sea Dios, gracias a mi Padre Dios primero que me dio la oportunidad de volver a caminar. Gracias a una persona que quiero muchísimo, que ya no está con nosotros, permíteme decirlo, porque es la oportunidad de decirlo. Delia la conoció, permíteme Delia. Claro, adelante. Este, María Quirós. María Quirós, yo sé que ya no estás con nosotros. Dios quiso abrirte las puertas para entrar a su casa. Aún no puedo resignarme. Este es uno de los segundos shows que hago yo después de tu muerte desde hace dos veces. Era una persona increíble, la cual, aparte de las oraciones de mis hermanas, de Nery, de Yolanda, de mi hijo, que lo amo, de mi hija Cintia. Fue una persona que estuvo conmigo 100%. Y Delia la supo, Delia la conoció en varios shows. Y quiero agradecerle, donde quiera que estés, María Quirós, por todo el tiempo, por la convivencia, por todo lo que hiciste por mí. Te amo, donde quiera que estés. Gracias, amor. Gracias y, pues, nos vemos pronto, cuando Dios quiera. Pero sí es esa, quiero decirte que entrar por la puerta grande después de caminar en un concurso, como acá la señora Delia Pesci, que me hizo el favor de invitarme. Y de los grandes cantautores, como lo son Rolando Nájera, Aurelio Reyes, María López, y aquí mi señora. Este, pues, gracias, 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 gracias. Y, pues, pronto viene el disco. Así es. Con el favor de Dios, ¿verdad? Y yo les pido que, pues, en lo que nos suba, sí. Oye, y qué bueno, ¿verdad? Que se te dio, este, y supiste aprovechar las oportunidades, porque uno va en el camino y hay personas que ahí se quedan, pero hay personas que saben aprovechar las oportunidades y eso es lo mejor. Cuando realmente quieres hacer algo y quieres lograr algo y confías en ti como persona, el camino se te hace fácil. Aparte, cuando hay alguien que te esté empujando, empujando o jalando, y más lo que tú traes adentro, entonces yo pienso que es cuando más se puede avanzar. Y Lupe ahorita está pasando sus, yo digo, su momento bueno, porque viene su disco como en un mes, mes y medio, más tardar. Entonces, este, ella tiene una voz muy fuerte y yo, pues, bien orgullosa de que me hizo favor a mí de grabarme un tema. O sea, yo, ella es una de mis artistas y tengo por ahí otros temas que ya... ¿Cuál fue la que te grabó, dijo? No me acuerdo. Es la de Delia, es Aviéntame al precipicio. Aviéntame al precipicio. Es una canción medio, está bailada, pero así de corazón, de corazón. Este, no, pues, como dice ella, a mí, aprovechar es lo más importante, pero creo que el ser humano es primero. Creo que la lealtad, la convivencia y sobre todo, yo digo que el 100% que uno pone, no es importante que vengas, sino que seas leal con lo que estás haciendo. Y que te guste. Que me guste. Porque si no te gusta, ¿verdad? No importa. Sí, que me guste y a mí cuando Delia me invitó a la radio, igual, hemos estado en la radio con ella, lo cual a mí me ha dado muchísimo gusto, me ha apoyado muchísimo. Yo siempre he dicho que se me fue una gran amiga, como lo acabo de mencionar, pero me quedó otra, que yo sé que está conmigo y que si le hablo a la una de la mañana, ella está allí. Ahí te levanto. Ahí me levanta y este... Está bien, ¿verdad? Sí, sí. Está bien, de todas maneras, siempre tenemos la esperanza de resurrección, así que en eso confiamos, ¿verdad? Y sabemos que mientras que estamos aquí, estamos expuestos todos a un momento perder la vida, pero la bonita esperanza es la que tenemos y esa nunca muere, por eso dicen por ahí que la esperanza muere al último, ¿verdad? Y vamos a darle un aplauso, no te duermas, a ver, a ese público aplaudan, miráquense. Se me está durmiendo, ¿qué pasó? Mira, hasta globitos acá, vía. Aquí puras estrellas, ¿verdad? Puras estrellas. Bueno, pues vamos a decir de nuevo sus redes sociales. Pues mira nada más Facebook. So, este... ¿Youtube? El YouTube. ¿Cómo te buscan? Guadalupe Rodríguez, la divadieron. Sí, pues gracias, entonces, aquí pasamos un poquito de lo que vimos ahorita aquí con Franci y mi compañera Adelia Pisi. Sí, y primeramente Dios, mañana aquí estamos. Ahora sí, de ocho y media, vamos a tener la imagen y belleza de ocho y media a nueve, y de nueve a diez vamos a estar aquí. Bueno, no vamos a estar aquí, vamos a estar grabando desde el Acapulco. Vamos a estar transmitiendo desde el Acapulco. Transmitiendo, ajá. Transmitiendo allá, así que allá vamos a ver cuánto come Gabriel, que dice que no come. Vamos a ver si es cierto, mañana lo voy a estar grabando yo. A ver si es cierto. Porque yo, así como ven, yo sí como, yo no digo que no como, ni me hago de la boca. Y hablando de comer. Otra, no, aquí, aquí, tenemos que nutrirnos bien, si no, ¿cómo? No aguantamos. Su respectivo tequila, señor. Ella, ella es muy tequilera, eh, y no es de Amentis, es de Adebis. No parece. No, ¿verdad? No parece. No, no, ahorita se tomó sus dos o tres tequilas. Aquí bajita la mano, ahí nomás para, como dice la canción, ahí para calentar garganta. Están bonitas. Gracias. Pues así es. Francia nos quiso traer así porque dijo, como estamos celebrando la batalla de Puebla. Cinco de mayo, bueno, yo no celebro nada de batallas, ¿verdad? Solamente la mía misma. ¿De dónde? La mía misma, digo. De mexicanos. Sí, pero me digo que yo no celebro batallas ni nada. Gracias. Gracias, señor. Con mi persona. Como veníamos ya de un evento, pues aquí estamos. Pero sí, vienen de un evento ellas y les dije, pues vénganse así, como estén, mejor, para que les puedan apreciar cómo visten. ¿Verdad? Sí, y qué bonito se ve y cómo luce, ¿verdad? Ahí me quité mi saco, pero porque ya tenía mucho calor. Así que gracias por venir y gracias a Delia y nos despedimos con una cancioncita. Cariño nuevo. Cariño nuevo. Por favor. La vamos a escuchar aquí un momento. Gracias y saludos. Para ustedes, saludos. Así es, gracias a Gabriel Fernando, que está detrás de nosotros, ¿verdad? De frente a nosotros. Está detrás porque siempre está, mira, mira, así, así, así. Por allá me hace ceñitas porque a veces acostumbramos a mirarnos acá de frente como la... Y la cámara en frente. Y la cámara. Gracias, saludos a todos nuestros seguidores y búsquenos en YouTube. Y un besote, buenas noches. Gracias, saludos a todos. Igual que en tierra suelta, la humedad penetra. Y si penetras tú, un poquito a poco, podríamos decir que apenas se volvió. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo. Y ya te llevo en ti como algo de mi todo.